Música 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 Sabes que tienes en tu mano, es el poder que todo sube apelar No hay para mí, no existe mucha luz, pero no es un lugar si hoy día ni ya ni ya estás Y el mar a voltear es el de la gente, es un espacio y ahora inocable O siempre que en su lugar se quede para muerte en la ciudad Sabes que a mí no se me duele, yo no canto si me amigas lo más Ya te digo que yo no tengo temas, y yo no tengo problemas si me vente soy Y yo recibe y te recibe como quieras, como quieras estoy Y si no tienes amor de sí, no es un espacio y no te acepto sin dudar Seré ese poder de mis, pero que no puede ganar Mantén el vivo, es tu aliento y sin